La lengua maya está experimentando un renacimiento en la sociedad contemporánea, con una creciente presencia en libros, aulas y actividades de lectura y escritura dio a conocer María La Cárdenas, promotora cultural de la ciudad, quien destacó que la incorporación de la lengua maya en diversos contextos educativos y literarios es fundamental para evitar su desaparición, además de que estos esfuerzos reflejan un compromiso serio con la preservación de la identidad cultural y el legado histórico en la región. La promotora cultural señaló que en un principio la recuperación de la lengua maya fue complicada porque ya muchas personas no están identificadas con el idioma, sin embargo, se realizó un plan con diversos actores culturales para buscar la permanencia y que las nuevas generaciones aprendan y sigan un legado, sobre todo peninsular. La lengua maya, afortunadamente, ya existen personas que están encargadas de hacer todo este trabajo, ya hay más libros, hay más formas, ya hay hasta clases que están incluidas en las escuelas y pues es una parte que ya se le tomó esa importancia. Por lo tanto, sí, soy ahora sí que testigo de que hay maestros que imparten clases de la maya, así como la escritura, también la pronunciación, que es un poco difícil pero no imposible y entonces es algo que pues ya está, ya está en los libros, en las escuelas, ya esa parte ya está trabajándose. En cuanto al apoyo por parte de autoridades y sociedad civil en temas de ámbitos culturales, la promotora cultural comentó que no se siente el apoyo como en otras actividades, por lo que dijo que es importante que todos como sociedad civil se interesen más en los temas de cultura para que todos puedan tener una identidad. Así es, siento que hay un poco, muy poco el apoyo y deberíamos de tener mucho más, nosotros somos todos artistas locales de Cancún y llevamos muchos años trabajando por Cancún, de hecho somos fundadores, pioneros, hijos de fundadores y nacimos aquí, yo soy nacida en este lugar y pues es muy poco el apoyo que recibimos, sí sería muy importante que no solo las autoridades sino todo el pueblo de Cancún nos apoyaran a mantener todo este trabajo que hacemos día con día. Asimismo aprovechó para invitar a todos los ciudadanos a acudir mañana 10 de agosto al tercer aniversario de la protección a la Laguna Manatí, pero también por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El lugar será en la tercera entrada de la Lombardo Toledano, donde habrá ventas de artesanías y actividades simbólicas. Con imágenes de Diego Pecha informó para Notivision Juelpol.